Música Otra jornada de arrestos arbitrarios se registró este domingo en Cuba contra damas de blanco que intentaban llegar a misa y marchar a favor de la libertad de los presos políticos cubanos Al menos 51 damas de blanco fueron detenidas el domingo, informaron activistas En otro operativo de la seguridad del estado y la policía que buscó una vez más frustrar la asistencia a misa y la marcha dominical para pedir la liberación de los presos políticos Hacemos énfasis en que las detenciones califican como desapariciones forzadas puesto que no sabemos hacia dónde son dirigidos los detenidos y las fuerzas represivas tampoco dicen hacia qué lugar los llevan Es el domingo número 107 de represión del régimen y resistencia de las damas de blanco También fueron arrestados diferentes activistas de otras organizaciones como es el caso de Berto Escobedo, expreso político y miembro del Frente de Resistencia Cívica Blanca Zapata Mayo y está preso en el BIVAC, sujeto a deportación hacia la provincia de Camagüey El expreso político Ángel Moya dijo que el operativo en la sede de las damas de blanco en Lawton comenzó el pasado jueves En otros barrios donde viven activistas del grupo dijo la represión comenzó entre el viernes y el sábado Entre tanto, en la provincia de Matanzas fueron arrestadas 21 opositoras No obstante, 16 damas de blanco pudieron asistir a misa dijo Leticia Ramos a Radio Martí 21 fueron detenidas antes de misa y una fue detenida después de misa que fue el caso de Yuday Cis Pérez González Pudo lograr llegar a misa y cuando estaba allá en la puerta para salir le agarró por la mano un oficial de la seguridad del estado más conocido como el Visco en la ciudad de Colón la arrastró desde el piso hasta el carro de la patrulla que tenían allí frente a la misma iglesia La represión en Cuba se manifiesta de diversas formas En la ciudad de Guantánamo se celebró el viernes el juicio de apelación de Ramón Rigal el pastor que decidió educar en casa a sus hijos alegando que las escuelas cubanas enseñan ideas que contradicen los valores de la familia El abogado en todo tiempo demostró nuestra inocencia Realmente el delito que se le imputaba no era correcto no existía tal delito porque en todo tiempo los muchachos estaban siendo educados En abril, Rigal, pastor de la Iglesia de Dios en Cristo había sido sentenciado a un año de trabajo correccional con internamiento pero en la nueva vista se le hizo un cambio de medida cautelar Es decir, de un año en un trabajo correccional con internamiento se cambió la medida a un año en un trabajo correccional sin internamiento o de la casa de trabajo Rigal asegura que el tribunal ordenó que sus hijos se incorporaran a la escuela en septiembre algo que describió como una violación a los derechos humanos a los derechos religiosos a los derechos de las escrituras a sus derechos como padre y a unas cuantas leyes internacionales también Lo que se dijo es que solamente las escuelas y solamente ellos tienen la preparación a los niños de la enseñanza que ellos llevan Y este lunes fue confirmado que el opositor encarcelado Jorge Cervantes que llevó a cabo una prolongada huelga de hambre se encuentra en el hospital de la prisión Combinado del Este en La Habana Así lo informó su esposa Gretchen Alfonso a Radio Martín Cervantes, miembro de la Unión Patriótica de Cuba La Unpacu fue arrestado en mayo tras acusar de corrupción a funcionarios del Partido Comunista y del Minint en las Tunas En días recientes fue trasladado a esta prisión a kilómetros de distancia de su familia